La sentencia de verano que tiene el duque de Granchester. ¿El duque de Granchester? El padre de Terry. Veré a mi hijo después de un año. Tengo que avisarle enseguida. Terry. Él lo hizo. Candy. Terry, te envidio porque eres capaz de inflorar de rodillas por un extraño. Y también envidio la pasión de Archie, si alguien insulta la patria de su padre. Gracias, Terry. En realidad eres muy bueno, pero te sientes muy solo, ¿verdad? Terry, vamos a Escocia, a la tierra del Tartán y la Gaita. Candy habla con Terry en su imaginación, pero no lo puede decir. Candy habla con Teresa, a la tierra del Tartán y la Gaita. Matter de su imaginación, pero no lo puede decir. Sí, sí. Tenemos que ver con ti. Pero no lo puede decir. Estoy muy bueno, pero no lo puedo decir. ¡Pero, ro, ro.